Desliz Fuimos desliz Una sensación de paso Tránsito duro, plaza Fuimos desliz En tu mundo privado Era el mejor Escondite Es un impasse visual Volveremos a estar Lo sé Es una pausa larga El tiempo que pasó Era el mejor Es un impasse visual Volveremos a estar Tal vez Es un impasse visual Es una pausa El tiempo que pasa y pasa En desliz En desliz Desliz En desliz El tiempo que pasa En desliz El tiempo que pasa En desliz Éxito En el tiempo que pasa En el tiempo que pasa En el tiempo que pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!